... Han sido 35 días de Calvario donde solamente ha ganado dinero... ...las personas encargadas de limpiar los problemas... ...y seguramente los asesores de prensa... ...pero al final de esta trama no había otra salida que lo que ha ocurrido hoy... ...la dimisión o renuncia, como ha procedido llamarla ella... ...a ver si así se suavizaba... ...pero no, para Cristina Cifuentes, en fin, se ha acabado... ...y para llegar a este punto ha tenido que salir toda la podredumbre de las cloacas... ...y siempre que hablábamos de lo que ocurre en el subsuelo de estas tramas... ...contamos con una periodista valiente de público... ...que esta noche la volvemos a tener aquí con nosotros, Patricia López... ...muchas gracias por acompañarnos, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, aquí, como tú, Onfair... ¿Y tu salud? Mi salud, bien, bien, respuesta, menos. Menos es una mala respuesta. Bueno, pero es la real, yo no miento, no soy del PP. No, eso es verdad. Patricia, a ver, ¿quién ha hecho saltar por los aires la figura de Cifuentes... ...como presidenta de la comunidad, no? Ha sido un vídeo, pero ese vídeo lo presenta alguien de tan escasa fiabilidad... ...como el pseudo periodista, Inda. Es un vídeo que, según las fuentes de público, desvelamos ahora en público, viene directamente de las cloacas. Es un vídeo que fue obtenido en el momento del espionaje dentro de la Comunidad de Madrid, según fuentes policiales... ...por los encargos que se le hacían al comisario Villarejo por parte, tanto del consejero Francisco Granados, como durante un momento el caso de Ignacio González. En este caso parece que el vídeo lo tendría el entonces consejero de Justicia Interior, vicepresidencial del gobierno, no sé cuántos títulos más que tenía... ...que era Francisco Granados, al cual se le ve habitualmente con Eduardo Inda, incluso comiendo. Pero una cosa es, ¿quién se hizo con el vídeo en 2011? Ya te cuenta que este vídeo de Cristina Cifuentes se tenía que haber destruido en un mes. O sea, hay que ponerse en la situación de que a esta señora la pillan escaqueándose, intentando esquilmar unas cremas... ...pero los vigilantes de seguridad llaman a la policía, la policía se persona en el establecimiento... ...y entonces le dice, yo voy a pagar, yo voy a pagar, se ha sido un descuido, no se preocupe, señor agente. Y entonces dicen ellos, bueno, pues no hay denuncia. Por lo tanto, al no haber denuncia, nadie se tiene que llevar copia de ese vídeo y ese vídeo debía ser destruido en ese mes de 2011. Es decir, que inmediatamente, tal cual le ocurre, los vigilantes no sabían que era diputada en ese momento, vicepresidenta de la mesa del Parlamento... ...o sea, de la Asamblea madrileña, entonces Cifuentes debió de llegar, que era una práctica habitual. Nos cuentan fuentes de la Comunidad de Madrid que estuvieron relacionadas con la seguridad, con el Departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid... ...diciendo, me han pillado llevándome unas cremas en el Eroski de Vallecas. Y alguien le dijo, un buen amigo le dijo, no te preocupes, que yo te lo arreglo. Y fíjate el arreglo, siete años guardado. Madre mía, qué horror. Sí, claro, o sea, que este vídeo estaba por ahí circulando, ¿no?, se comentaba... Sí, el vídeo existía, ella misma ha reconocido que existía, de hecho, ahora veremos a ver si Cristina Cifuentes, realmente, después de lo que ha visto, de cómo la cloaca ha acabado con ella, que no ha sido la izquierda, si la Agencia de Protección de Datos ha abierto una investigación de oficio, veremos a ver si Cristina Cifuentes quiere denunciar y averiguar quién obtuvo ese vídeo ilegalmente y quién lo ha guardado durante siete años, o se queda con, creyase con los periodistas, que es como la práctica habitual, que en lugar de ir al fondo de la cuestión... Pero obviamente es la seguridad del Eroski quien tenía ese vídeo, ¿no? Claro, pero es que la seguridad del Eroski puede decir, porque el vigilante de seguridad ha dicho, no, no, a mí ahora me han venido a buscar, pero yo no me que lleve el vídeo, ¿sabes? O sea, si esta señora se ha podido presentar y ser delegada de gobierno, si lo tiene un trabajador el vídeo... La Asamblea de Puentes de Vallecas llegó a poner un mensaje en un momento, la Asamblea de 15M de Puentes de Vallecas, en 2012, porque el trabajador ha trabajado esa rumorea. Si un trabajador tenía el vídeo, lo hubiera sacado antes. Esto lo guarda alguien que sabe guardar cosas. Claro, y que a lo mejor vete tú a saber, no sabemos quién lo ha pagado, quién lo ha comprado... Bueno, si obtuvo, tampoco... Ojalá nos gustaría saber cómo eran los servicios generales de las cloacas en el departamento de intendencia, pero por ahora está bajo secreto de sumario, porque yo imagino que en la operación Tandem, que hoy ha habido declaraciones, donde están los comisarios, el comisario Vizia y Alejo acaba en prisión, pues habrá numeroso documental de toda esta gente. Y ahí, volvemos a otra de las partes importantes que tú también has apuntado, ¿sabes? Entonces, Cifuentes no se quería ir con el tema del máster. Había mandado ya las invitaciones para el 2 de mayo. Por lo tanto, ¿qué ha ido a hacer hoy Cospedal a la Comunidad de Madrid, a la Secretaría General? Pues yo lo veo como la escena de Tom Hagen y cuando va a ver a la cárcel a Fran Pentangeli, ahí hablan del suicidio de los romanos, y dice, pues si traicionas al emperador, que es como se lo ha tomado el PP, tú querella que has puesto por la Ciudad de la Justicia, por Lezo, por Hortal, pues lo que se hace es que, y como no hemos ganado, porque ellas estaban aliadas en esta jugada, pues te tienes que suicidar, no me voy a suicidar yo, claro. Y eso es lo que ha hecho esta mañana Cristina Cifuentes. O sea que una cosa es quién tiene el vídeo y lo guarda, y otra cosa es quién provoca que Cifuentes caiga. Es la semana pasada. Aparte de que ya estaba en marcha la cosa, tampoco parece claramente un aviso a los suyos. Cuidado, que puedo todavía hacer cosas. Digamos que ella mandó una cabeza de poni y a ella le ha mandado una cabeza de caballo. Oye, y lo publica, como en otras ocasiones, ese pseudo periódico. La cloaca, sí, evidentemente. ¿O qué diario? Bueno, la cloaca, sí. Le podemos llamar como... Pero que es quien está destinado, evidentemente, a sacarlo, porque es quien saca todas estas características, o sea, todas estas grabaciones. De hecho, una de las pistas que nos da también, que es el comisario Villarejo, quien tiene esta grabación, porque es él quien hacía estos servicios al partido. Él se ha jactado esta mañana en una entrevista que le hacía a Ferreras, decía, pero si Villarejo está en la cárcel, yo no tengo nada que ver con él, no lo conozco de nada, no es mi amigo. No, no, claro. Bueno, veremos a ver, cuando se levanta el secreto de sumario, cuántas grabaciones hay de INDA que tenga Villarejo. Claro, que nos podemos reír un ratico largo. Y seguramente, entonces, el problema no es si en 2018 Villarejo te lo ha podido dar, el problema es quién lo dio en 2011, para empezar a las fechas que luego nos vienen aquí a hacer follones y líos en la cabeza. Y de segundo, ahora quien tenía ese vídeo era Granados, con quien se puede ver a INDA perfectamente comiendo habitualmente, o sea, que no venga de INDA a contar milongas, ¿sabes? De ningún tipo que ya somos mayores todos y ya no nos lo creemos. Oye, y el INDA, qué personaje de verdad, funesto, ha dicho como cuidado que tengo más vídeos. Claro, porque hay más vídeos. Y es que, no, bueno, pero es que le ha salido, tú sabes que INDA tiene una gran amiga que se llama Ana Rosa Quintana, que también es amiga de esta señora Cifuentes, que ha salido esta mañana diciendo que es que Cristina Cifuentes era cleptómana, ella lo servía y ahora está curada. Entonces, según nos confirman nosotros también fuentes policiales, parece que no sería el único vídeo que hay de Cristina Cifuentes, con lo cual a mí me parecía más grave, porque si realmente estamos tratando de que te hubiera un trastorno, la señora expresidenta de la Comunidad de Madrid, que entramos en el ámbito casi médico, ¿no?, de trastorno, pues me parece muy mendaz, vamos, o sea, de muy malvado aprovecharte de eso, ¿sabes? Más cuando se supone que tú recogiste en los vídeos para librarle a ella este problema, ¿sabes? Has mencionado a Dolores de Cospedal, ¿no?, que era la gran valedora, casi la única valedora, y ahora ya parece que ha dicho, se acabó. Bueno, es que yo creo que en el Partido Popular le han dicho a María Dolores de Cospedal, el juego que os traéis aquí, ya. Y también... No va a ir nadie el día 2, a no ser que vayas tú. Claro. Y ha llamado también la atención el papel de otro personaje, que también es de las cloacas, pero de las cloacas cómicas, ¿no?, que es Rafael Hernando, ¿no?, que es capaz de insultar en su momento a Rita Barberá, ahora sale a defender a Rita Barberá, cuando le pregunta por Rita Barberá, le dice, pregúnteme por los que no son corruptos de mi partido, y ahora dice, matasteis a Rita Barberá, ¿no?, después de haber dicho aquello, y ahora está planteando de alguna manera, un día una cosa y otra la contraria respecto de Cifuentes. Yo es que hay determinados tipos de... ¿sabes? Me quedan los criminológicos. Bueno. Los trastornos criminológicos. Oye, ¿hay más intereses, aparte de conseguir la... O sea, yo lo que creo es que la respuesta... Ni ellos mismos se esperaban la respuesta de la sociedad, ni la respuesta de muchos partidos políticos, por las fuentes con las que yo he hablado para elaborar la información que sacamos ahora en público, y es que apestaba cloaca esta noticia, y eso se ha detectado, ¿no?, y que se ha detectado que esto son tácticas de mafia que han servido para cosas tan importantes y tan fundamentales. O sea, vuelve a influir otra vez la cloaca en manipular la política madrileña y española, como llevan haciendo desde el Tamayazo a todos los niveles, porque acaban de evitar que ocurra una moción de censura en la que durante horas se iba a hacer una enmienda a la totalidad a la corrupción del Partido Popular de Madrid. Entonces, con dos cremas, nos acabamos de quitar un proceso judicial gordo e importante, que se nos va a olvidar a los periodistas en la memoria, como es el que se ha abierto en la Río Juan Carlos, y te vas a evitar, pues, varias horas de debate público. ¿Por qué? Porque Ciudadanos va a llegar y va a votar a Garbino y ya está. En ese sentido, yo puedo entender el papel del PP, ¿no?, quiere ahorrarse, que se levanten las alfombras y que salgan todos estos financieros, ¿no?, que han estado aportando a las elecciones del Partido Popular en Madrid y al Peculio Particular, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿y Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos está acreditado también en diferentes reportajes, que vienen más desde la rama catalana, que también enroca con estas cloacas. El diputado de Ciudadanos, uno de los diputados de Ciudadanos, se reunió con el socio de Villarejo, mientras los periodistas de público estábamos declarando en el Parlamento sobre las cloacas de interior, porque para preparar la comisión de investigación sobre las cloacas de interior, pues, que mejor que revierte con las cloacas, mejor que con los periodistas que la investigan, ¿no? Entonces, Ciudadanos es que viene de las cloacas. Y en el caso de Madrid... Ah, claro, no lo puedo decir. Y en el caso de Madrid... Yo creo que aquí ha habido un desconcierto, porque hasta cierto momento en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Ciudadanos estaba haciendo, bajo mi criterio, un buen papel en esa comisión de investigación, pero yo creo que es que a Albert Rivera lo consume todo, lo contamina todo. Bueno. En fin, Patricia, gracias por venir aquí. Y no sé si a poner luz o sombras, porque cada vez se abren más ramificaciones y al final esto no se acaba, ¿no? Bueno, la ampliación en público.es ahora que sacamos noticia. Estupendo. Y en cualquier caso, sí que es cierto, y me alegra lo que planteas, de que la gente dice, ya. Y después de siete años, ahora sale un vídeo de dos... Sí, por lo menos nos hemos dado cuenta de que nos estaban tomando por idiotas y esta vez hemos reaccionado y hemos dicho, oye, que lo hemos notado, que nos estáis tomando por idiotas. Patricia, muchas gracias. Hasta la próxima. Y tú, querido Lolo, saca... no sé, sácanos de las cloacas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la realidad es que nunca nos casamos, ¿no? Pues yo me enteraba esta mañana. Lo único que hubo es... Bueno. Y yo creo que el jefe es más de desayunar que de cena.